¿Qué es el álbum? ¿Qué es el álbum? El equipo de Vaqueros de Prepa 5 Estamos por comenzar en esta noche de lluvia Y estamos en la ceremonia de capitanes Son dos jugadores del equipo de Cheroques Tres por parte del equipo de Vaqueros Estamos justamente en el centro del campo Que sería el número 57 y número 50 Por parte del equipo de los Cheroques Por parte del equipo de Vaqueros Número 7-9 Número 15 Y el tercer jugador en un momento les indicó Las avienta el volado El equipo de Cheroques se reserva para la segunda mitad Y el equipo de los Vaqueros Tendrá la oportunidad de escoger si empatea o recibe Escoge sus respectivos lados del campo Y número 0 también por parte del equipo de los Vaqueros Es el capitán Del lado izquierdo en su pantalla está el equipo de Cheroques Del lado derecho está el equipo de Vaqueros de Prepa 5 Y el equipo de Cheroques Y la patada inicial será por parte del equipo de los Cheroques Ya prácticamente todo listo para que dé comienzo este encuentro Y ya da la señal el oficial para que iniciamos este encuentro Ya se planta muy bien el equipo de los Vaqueros Vienen listos derecha, listos izquierda Y vámonos con la patada Una patada por el centro Llegando cerca de la yarda 15 Y el regreso por parte del equipo de los Vaqueros Busca ahí por el centro Pero va a ser detenido cerca de la yarda 30 Así que vendrá primera oportunidad Primero y 10 para el equipo de los Vaqueros de Prepa 5 Viene primera oportunidad Primero y 10 para avanzar Dobles del lado derecho Formación de escopeta Creva aquí número 13 Por parte del equipo de los Vaqueros Sale la jugada Viene un pase hit del lado derecho Pase completo Tiene el bloqueo ahí de su externo Sigue avanzando por la banda derecha Pero sale el terreno de juego Buen bloqueo por parte del número 10 del equipo de los Vaqueros Consiguiendo cerca de 3 yardas De ganancia en esa jugada El equipo de Prepa 5 Viene segunda oportunidad Segunda y 7 para avanzar Dobles gemelos en la formación Nuevamente formación de escopeta Creva aquí saca la jugada Viene la entrega de balón por el centro Pero va a llegar ahí el frontal Por parte del equipo de los Cheroques Número 50 Detiene al número 2 del equipo de los Vaqueros Así que van a hacerles perder yardas Dos yardas de pérdida Para el equipo de los Vaqueros Iniciará una tercera oportunidad Nueva yardas por avanzar Para el equipo visitante Tercera y 9 por avanzar Misma formación Va a ir por aire Viene el pase Pase largo Pase incompleto Ahí solamente desvió el balón número 23 De los Cheroques Así que termina ahí la jugada Y vendrá a cuarta oportunidad Cuarta y 9 Para el equipo de Vaqueros Vámonos con cuarta oportunidad Cuarta down Situación de patada de espeje Dos jugadores por parte del equipo de los Cheroques Para el posible regreso Van a dejar botar el balón Va a ser bola libre Va a ser el toque ilegal El equipo de los Vaqueros Así que iniciará Desde la yarda 30 aproximadamente Primer serie ofensiva del encuentro Para el equipo local Sara Esparza Y nos dice Vamos Cheroques Es con todo Gabriel Trejo Nos dice Venga Cheroques Con todo hermanos Y vámonos Con esta Primera oportunidad Primer serie ofensiva De este encuentro Para el equipo De los Cheroques Formación trips Del lado derecho Sale la jugada Viene la entrega de balón A su corredor Se abre un pequeño espacio Por el lado izquierdo Aprovecha este corredor Número 34 Si bien no me falla La memoria Va a ser Nathanael Así que consigue Cerca de cuatro yardas Y vendrá Segunda oportunidad Señoras por avanzar Jugada en serie Segunda y 6 Sale la jugada Y está Héctor Como corre va Que viene el pase Pase completo Viene por el lado Por el lado izquierdo El lado izquierdo Y consigue La primera oportunidad Número cuatro El pistolas Por parte del equipo De los Cheroques El balón Justo en la yarda 50 Formación En escopeta Dobles del lado izquierdo Sale la jugada Viene la entrega de balón Y viene Nathanael Por el centro Consigue cerca De dos yardas Y vendrá Ahora Una segunda oportunidad Para el equipo De los Cheroques Y el equipo De los Cheroques Quiere agarrar ritmo En esta Jugada en serie Viene por el lado derecho Héctor Rola Busca Lanza el pase Pase completo Viene con correa Y correa Con buenas manos Consigue llegar Hasta la yarda 40 Vamos a ver Si es suficiente Para que consiga La primera oportunidad Los oficiales Nos indican Que es Primero y diez Para el equipo De los Cheroques Primero y diez Ya en territorio De vaqueros En la yarda 40 Viene Nathanael Se abre el espacio Sigue avanzando Por la banda izquierda Va a llegar a la veinte A la quince Se deja ir Y va a llegar Hasta la yarda 14 o tres Aproximadamente Vendrá Primero y diez Para el equipo De los Cheroques Para el equipo De los Cheroques La jugada Viene en pase Por el lado derecho Pase completo Con el chino Y sigue avanzando Excelente corte Que hace ahí Para conseguir más yardas Y va a conseguir Cerca de cuatro yardas Vendrá Segunda y seis Y el balón Se va a quedar En la yarda Seis Del territorio De los Vaqueros Segunda oportunidad Sale la jugada Viene Nathanael Se abre la brecha Por el centro Se va a meter Y va a ser Toshan Anotación Por parte Del número 34 Consiguiendo avanzar Y quedándose con El Touchdown Y vámonos con el Intento de punto Extra El marcador Hasta el momento Ya se pone Seis a cero A favor Del equipo Tabaco Lloro Hay Movimiento en falso Viene la patada Es bloqueada Viene por el lado derecho El regreso Por parte del equipo De los vaqueros Pero vamos a ver Marcaron el castigo Así que va a ser Posiblemente Repetición De esta Patada Invasión defensiva Por parte De el equipo De los vaqueros Así que se va a repetir El down Y vamos a ver Cómo manejan Esta situación El equipo De los cheroques Parece que Nuevamente Van a ir Por La patada Quieren buscar El punto Extra Se va a preparar Ahí El equipo De los Cheroques Viene la patada Es bloqueada Nuevamente Y Vamos a quedarnos Con el marcador 6 a 0 Hasta el momento Aquí En el campo En el estadio De Thomas Bay Casa De los cheroques El marcador 6 a 0 En este primer cuarto Y ya todo listo Para que venga la patada Por parte Del equipo De los cheroques De los cheroques De los cheroques De este encuentro De este encuentro Para el equipo De los vaqueros De prepa 5 Viene la patada Primero y 10 Viene dobles De la derecha Flex de la izquierda Salta antes La defensiva Y jugada gratis Y viene la carrera Por el número 2 Por parte del equipo De los vaqueros Que busca por la banda derecha Sale cerca De la yarda 50 Un poco antes Pero vamos a ver Que marcan los oficiales Es castigo En contra del equipo De los cheroques Acaba siendo declinado Por parte del equipo De los vaqueros Toman el castigo Y vendrá Primero y 10 Para el equipo De los Para el equipo De los vaqueros Primera oportunidad Primero y 10 Justamente En el medio campo Dobles del lado derecho Están esperando La última indicación Del coach De vaqueros Dobles del lado derecho Flex del lado izquierdo Sabe la jugada Hay balón suelto Se le resbala De las manos Lo va a recuperar Del equipo de cheroques Número 61 Se queda con ese balón Y es balón Del equipo local La repetición Como se le sale De las manos Número 61 Suficiente Para que consiga ese balón Bola del equipo De los cheroques Viene primera oportunidad Hernández Con Nathanael Atrás En el backfield Dobles gemelos En la formación Sabe la jugada Viene la entrega De balón Con Nathanael Pero ahora Entra muy bien Ahí número 88 Del equipo De los vaqueros Deteniendo atrás Pero Vuela un pañuelo De último momento Por parte Ahí del Oficial de línea Vamos a ver Que mercan La jugada Ya fue en bola muerta Por lo que tengo entendido O por donde Acabó lanzando El pañuelo El oficial En bola muerta Actitud antideportiva En contra del equipo De los cheroques Así que son 15 yardas de castigo Así que Es efectivo El tacleo Por parte Del equipo De Los Vaqueros Y Todavía le suman 15 yardas De castigo Así que Iniciarán Desde la yarda 45 Aproximadamente La Segunda oportunidad Segunda oportunidad Dobles Dobles Del lado Derecho No Dobles Gemelos Hernández En los controles Busca Receptor La va a ser personal Viene para el lado Derecho Trata a hacer El corte Se quita Uno Se deja ir Y va a llegar Hasta la yarda 47 Aproximadamente Tercera oportunidad Para el equipo De los cheroques Será una tercera Y prácticamente Unas Casi 20 yardas Por avanzar Es Y ahora Viene Tercera Y largo Para La escuadra Tabaco Y oro Ahora viene Una formación Trips De la izquierda En el escapete Nuevamente Héctor Hernández Busca Receptor Se planta Tiene la presión Se quita Uno Sigue avanzando Suelta El pase Y pase Incompleto Ya estaba Demasiado Fuera El balón Intentaba Ahí Número 20 Quedarse Con ese balón Y viene Cuarta Y largo Situación De patada De espeje Hay dos No Un hombre Por parte Del equipo De los Vaqueros Y sale La jugada Viene La patada Una patada Alta Buena patada Con buen bote Vamos a ver Vamos a ver Si los encajonan Y van a encajonar Al equipo De los Vaqueros Buena patada Por parte De Hernández Y viene Primera oportunidad El balón Cerca de la yarda Dos Primero Y diez Para la escuadra De la prepa Cinco De la universidad Nacional Autónoma De México O sea La jugada Van a ir por aire Lanza el paso Por la izquierda Pases Incompleto Buena cobertura Por parte Del equipo De los Cheroke Veamos ahí Número 20 Haciendo el trabajo Por parte De la defensiva Buena cobertura Y va a venir Y va a venir Segunda Y diez Por avanzar Viene La audible Para la izquierda Viene La carrera Por el lado Derecho Se deja Ir El corredor Pero Bien cerrado Por parte De la línea Defensiva De los Cheroke Así que Solamente Van a permitir Dos yardas De ganancia Vendrá Tercera Y ocho Por avanzar Tercera Y ocho Por avanzar Para el equipo De los Vaqueros Viene La carrera Para la izquierda Se resbala Pero Va a ser Detenido Vamos a ver No Me parece Que no Le va a alcanzar Al equipo De los Vaqueros Se van A quedar En la Yarda Once Aproximadamente Vendrá Cuarta Y una Para el equipo De los Vaqueros Vamos a ver Que deciden Me parece Que lo mejor Será Despejar Así que No Indican Los oficiales Que les van A dar La primera Oportunidad Primero Y diez Primera Oportunidad Para el equipo De los Vaqueros Y viene Primera Oportunidad En la Yarda Doce Para el equipo De Vaqueros De prepa Cinco Sale la jugada Viene La carreo Por el lado Derecho Se trata De quitar Al primer Contacto Pero Llegan Muy bien Ahí Los Linebackers Por parte Del equipo De Cheroques Así que Vendrá Segunda Oportunidad Segunda Y unas Siete Llaras Por avanzar Tres Llaras De ganancia En la Anterior Jugada Por parte Del equipo De los Vaqueros Y vamos Con esta Segunda Y Siguiente Por avanzar Dobles Del lado Derecho Por parte Del equipo De los Vaqueros Y en el Engaño Viene El pase Rápido Por el Lado Derecho Pase Incompleto Buscaban Ahí al Número 10 Pero en la Cobertura Número 24 Y número 23 Por parte Del equipo De los Cheroques Quedando Así Con una Tercera Oportunidad Tercera Y Siete Por avanzar Pero también Con esto Los oficiales Nos indican Que vamos A dar Por terminado Este primer Cuarto Del encuentro El Marcador Hasta el Momento Seis Puntos Para Cheroques Por el Equipo De Vaqueros De Prepa 5 Y Vámonos Con esta Tercera Portilla Tercera Y Siete Viene La Jugada Por el Lado Izquierdo Tratan De Avanzar Ahí Va A Conseguir La Primera Oportunidad Número 3 El Core Back La Personal Va A Ser Suficiente Para Mover Las Cadenas En Esta Serie Ofensiva Del Equipo De Los Vaqueros Y Va A Venir Un Tiempo Fuera Primer Tiempo Fuera Quemado Por parte De La Defensiva De Cheroques Así Vamos A Una Pausa Un Momento En El Partido Vámonos Vámonos Con esta Primera Oportunidad Primero Y 10 Por Avanzar El Balón Vamos Vamos Ver Consigue Solamente Una Yarda El Equipo De Los Vaqueros Así Que Vendrá Una Segunda Y Nueve Avanzar Y Ahora Vámonos Con esta Segunda Y Nueve Bien El Movimiento Del Lado Derecho Sabe La Jugada Bien El Pase Está Solo Pase Completo Hace Un Corte Hace Un Segundo Corte Sigue Avanzando No Lo Logran Detener Hasta Que Va A Ser Detenido Y Va A Llegar Justamente A La Yarda 50 El Audible Con Este Jugador Del Equipo De Los Vaqueros Funcionó Quedó Completamente Solo Y Aprovechó Para Llegar Hasta La Yarda 50 Y Ahora Vámonos Con Esta Primera Oportunidad Primero Y Diez Justamente En El Medio Campo El Equipo De Vaqueros Viene Nuevamente El Audible Por El Lado Derecho Pero Viene Coreback Buscando Por La Banda Izquierda Pero Muy Bien Ahí Leído Por Parte Del Equipo De Los Vaqueros Lo Llamamos Ahí Al Número 23 En El Tacleo No Número 22 En El Tacleo Por Parte Del Equipo De Los Cherokes Se Va A Quedar Sin Ganancia En Esta Jugada El Equipo De Los Vaqueros Viene Segunda Oportunidad Segunda Y Nueve La Jugada Viene Balón Suelto Nuevamente Error Y Parece Que Lo Va A Recuperar El Equipo De Los Vaqueros No Se Lo Pudo Quedar Este Número 50 Del Equipo De Los Cherokes Viene Tercera Y 15 Por Avanzar Cerca Más o Menos Ahí El Equipo De Los Vaqueros Trips Del Lado Derecho Pero Va a Haber Un Movimiento En Falso Por Parte Del Equipo De Vaqueros Procedimiento Ilegal Así Que Van A Ser Cinco Yardas Más Para Atrás Para El Equipo Del Onam Villafuerte Cherokes Y Vámonos Ahora Con Yardas Yardas Por Avanzar Trips Del Lado Derecho Viene El Movimiento Sabe La Jugada Viene El Engaño Y Va Largo Por El Lado Izquierdo Lanza El Pase Pase Interceptado Ahora Manos Se Lo Lleva Ahí Pistola Se Viene Por La Derecha Excelente Sigue Avanzando No Lo Logran Detener Y Va Llegar Hasta La Yard 32 Aproximadamente Viene ahora la primera Oportunidades Yardas Por Avanzar Sae La Jugada Y Viene La Carreo Con Nathanael Busca Por El Lado Izquierdo Sigue Moviendo Las Piernas Hasta Que Va Ser Detenido Y Vendrá Ahora Segunda Oportunidad Va A Venir Segunda Oportunidad Segunda Y Diez Por Avanzar Viene Por Lado Derecho Lanza El Pase Pase Completo Número 44 Va A Ser Detenido Y Va A Consiguir Cerca De Cuatro De Ocho Yardas Perdón Ocho Yardas Se Va A Quedar A Dos Yardas De La Primera Oportunidad Vendrá Tercera Y Dos Por Avanzar Y Viene Ahora Tercera Oportunidad Rola Hernández Lanza El pase Va La Zona Toch Down El pase Es Incompleto Y Van A Pedir Tiempo Fuera El Equipo De Los Cherokes Así Que Regresamos En Un Momento Ya Una Disculpa Tuvimos Que Hacer Unos Ajustes De La Jugada Viene Pase Por El Lado Derecho El Pase Es Interceptado Viene El Regreso Por Parte Del Equipo De Los Vaqueros Me Parece Que Logran Pegarle A Héctor Incomodándolo Un Poco Así Que Vendrá Primero Portia Pero También Hay Un Cástigo El Castigo Va Ser En Contra Del Equipo De Los Vaqueros Así Que La Jugada De La Intercepción No Va A Contar Se Salva El Equipo De Los Cherokes Me Parece Que Muy Bien Leído Por Parte Del Equipo De Los Vaqueros Pero Vendrá Primera Oportunidad Primero Y Diez Automático Tras El Castigo De Cherokes Sabe La Jugada Viene La Carreo Por El Centro Sigue Ahí Nathanael Tratando De Buscar Ahí Un Hueco Pero Ahí Número 6 Y Número 15 Por Parte De Los Vaqueros Haciendo El Tacleo Dos Yardas De Ganancia Viene Segunda Oportunidad Y Un Ocho Yardas Por Avanzar Viene Hernández El Paso Por La Banda Derecha Es Un Engaño Se La Quedó Ahí Así Que Vendrá Una Tercera Y Ocho Por Avanzar En En Esta Serie Ofensiva Para El Equipo De Los Cheroques Acabó Siendo Balón Suelto Lo Recupera Y Vendrá Una Tercera Y 10 Por Avanzar Y Hernández Saca La Jugada Viene El Pase Pantalla Pase Completo Con Nathanael Y Nathanael Busca Por La Banda Izquierda El Pase Es Completo Y El Avance Bien Por Parte De La Ofensiva Del Equipo De Los Cheroques Y Viene Ahora Cuarta Oportunidad Cuarta Y Cuatro Por Avanzar Se La Van A Jugar Se Bota Para Atrás Hernández Busca Receptor Tiene Espacio Para Hacer La Personal Pero Lanza El Pase Incompleto No Se Lo Puede Quedar Ahí Número Ocho Deja Ir Esa Oportunidad Y Vendrá Primera Oportunidad Para El Equipo De Los Vaqueros Y Sale Y Viene 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 Número 24 Y Número 4 Por Parte De Los Cheroques Detienen A Vaqueros Pero Consigue Cerca De Cuatro Yardas Así Que Vendrá Segunda Seis Por Avanzar Segundo Down Sale La Jugada Busca El Pase Va Por El Lado Izquierdo Pase Largo Pase Demasiado Largo Buscaban Ahí Al Número 17 De Los Vaqueros Tenía Triple Cobertura Número 4 Y Número 23 Por Parte Del Equipo De Los Cheroques Ahí Atentos Ante El Receptor Número 17 De Los Vaqueros Y Viene Ahora Una Tercera Y Seis Por Avanzar Viene La Audible Del Lado Izquierdo De La Jugada Viene El Engaño Y Entregan A Su Corredor Muy Bien Ejecutado Por La Línea Ofensiva Del Equipo De Los Vaqueros Número Dos En El Acarreo Consiguiendo La Primera Oportunidad Moviendo Las Cadenas Y Alargando Y Estirando Esta Serie Ofensiva Para El Equipo Visitante Y Y Vámonos Con Esta Primera Y Diez En La Y 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 Trips Del Lado Derecho Vuela Un Pañuelo Vamos A Ver Quien Se Mueve Están Deliberando Ahí Los Oficiales En Bola Muerta Se Mueve Ante La Defensiva Hacienda Defensiva Por Parte Del Equipo De Los Cheroke Regalan Cinco Yardas Y Vendrá Primera Oportunidad Cinco Yardas Por Avanzar Y Vámonos Con Esta Primera Oportunidad Primero Y Primero Y Cinco Por Avanzar Viene La Carrea Por El Centro Pero Muy Bien Ahí El Número 50 Del Equipo De Los Cheroke Deteniendo Atrás Deteniendo Dos Yaras Atrás Aproximadamente Vendrá Una Segunda Oportunidad Siete Yaras Por Avanzar Y Los Oficiales Nos Indican Que Ya Solamente Nos Quedan Dos Minutos De Tiempo Efectivo De Esta Primera mitad Y Pide Tiempo Fuera El Equipo De Los Vaqueros Y Vámonos Con Esta Segunda Y Siete Por Avanzar Sabe La Jugada Viene Core Back Lanza El Paso Por El Lado Izquierdo El Pase Es Interceptado Número 61 Se Queda Con Ese Pase Y Otra Entrega De Balón Por Parte Del Equipo De Los Vaqueros Ahora Es Momento De Que El Equipo De Los Cheroques Aprovecha Esta Situación Antes De Ir Al Medio Tiempo Viene Primera Oportunidad Primero Y Diez Por Avanzar Dobles Del Lado Derecho Se De La Jugada Se Bota Para Atrás Ahora Número 40 Como Core Back Suelta El Brazo Pase Interceptado Inmediatamente Número 23 Se Queda Con Ese Balón Van A Llegar Hasta La Y 10 Y Grave Error Por Parte Del Equipo De Los Cheroques Regalan Inmediatamente El Balón Y Vendrá Primera Oportunidad Para El Equipo De Los Vaqueros Otra Entrega De Balón También Por Parte Del Equipo De Los Locales Y Vámonos Con Esta Primera Oportunidad Primero Y 10 Por Avanzar Sale La Jugada Viene El Paso Por El Izquierdo Pase Completo Pero Ya Solamente Consigue Unas Dos Hora Más De Ganancia Este Receptor Número 16 En La Recepción Por Parte Del Equipo De Vaqueros Consiguen Mover El Balón Y Vendrá Primera Oportunidad Primero Y 10 Para El Equipo De Los Vaqueros O sea De La Jugada Viene El Paso Por El Lado Derecho Pase Completo Número Cero Pero Inmediatamente Hace Down Y Vendrá Segundo Down Segundo Y Siete Por Avanzar Segundo Down Sale La Jugada Viene Pase Nuevamente A La Zona De Flat Número Cero Pero Es Inmediatamente Detenido Ahí Número 33 Por Parte De Los Cheroke Hace El Taclo Y Vendrá Una Tercera Oportunidad Una Yarda Por Avanzar Y Ya Se Preparan Para Sacar La Jugada Viene Dobles Y Melos Formación Escopeta Sale La Jugada Viene La Entrega De Balón Viene La Carreo Por El Centro Pero Termina La Jugada Pero Sigue Corriendo El Reloj Número 12 En El Carreo Primero Y Diez En La Yarda 32 Del Territorio De Vaqueros Sale La Jugada Y Van A Ir Por Tierra Busca Número Dos Sigue Avanzando Estira La Jugada Por La Banda Izquierda Consigue Yardas Positivas Pero Con Eso Los Oficiales Nos Indican Que Nos Vamos A Al Medio Tiempo El Y Estamos De regreso Con esta Patada De Kiko Iniciando Este Tercer Cuarto Del Encuentro La Patada Será Por Parte Del Equipo De Los Vaqueros El Regreso Por Parte Del Equipo De Los Cheroke Viene La Patada Una Patada Con Buena Distancia Viene El Regreso Por Parte Del Pistolas Que Busca Por El La Izquierda Sigue Avanzando Por La Banda Izquierda Va Llegar Hasta La Yarda 37 38 Aproximadamente Vendrá Primero Y Diez Para La Escuadra De Cheroke Viene Primera Oportunidad Primera Oportunidad Para El Equipo De Los Cheroke Viene La Jugada Viene La Carreo Por El Lado Derecho Buscada Por El Centro De Balón Suelto Pero Ya Había He He Down Indica El Réferi La Carreo Por Parte Del Chino Y El Tecleo Número 88 Por Parte Del Equipo De Los Vaqueros Sae la jugada Hernández En los controles Busca Resultar Bien el paso Por el lado Izquierdo Pases Completo Con el Pistolas Se lo queda Pero también Vuela Un pañuelo Se quita Un contacto Se quita El segundo Sigue avanzando Hace un corte Sigue moviendo Las piernas Si va Se Y Vuela Otro Pañuelo Pero Vamos a ver Que marcan Los Oficiales Vamos a ver Que marcan Los Oficiales Están Ahí Deliberando Están Dándole Ahí La Indicación Vamos a ver Que marcan Parece Que se va A anular La anotación Por parte Del Pistolas Hay un castigo Bloque Legal En contra Del equipo De los Cheroke Se va A repetir La Y se va A repetir El down Están Sujetando En contra Del equipo De los Cheroke Son Diez Yaras De castigo Vendrá Nuevamente Segunda Oportunidad Y Unas Catorce Veinticuatro Yaras Por avanzar Hernández En los controles Trip De lado Izquierdo Rola De lado Izquierdo Hernández Busca Resultor Lanza El pase Buscando El número Veintitrés El pase Demasiado Alto Termina Ahí La jugada Y Vendrán Tercera oportunidad La jugada Y viene Por el lado Izquierdo Rolando Ahí Hernández Busca Resultor Pero Solamente Se va A deshacer Del balón Y Vendrá Ahora Cuarto Down Viene Cuarta Oportunidad Cuarta Y catorce Por avanzar Situación De despeje Hernández Será el encargado De dar El despeje Viene La patada Una patada Con un Voto A favor Sigue Votando Va a llegar Cerca de la yarda Treinta El bote Ya es el toque Legal Número 54 De los Cheroques Termina Ahí la jugada Y vendrá Primera oportunidad Para el equipo De los vaqueros Primera oportunidad Para los vaqueros Trips Del lado derecho Viene el movimiento Sale la jugada Viene el paso Por el izquierdo Pase Incompleto Segunda y diez Por avanzar Nuevamente La audible Por el izquierdo Viene el acarreo Por el centro Se abre muy bien El espacio Número dos Haciendo el acarreo Va a ser detenido Y por parte Número 43 Número 55 Y número 4 De los Cheroques Consigue nueve yardas De ganancia Vendrá tercera Y uno por avanzar Viene tercera Y una por avanzar Trips Del lado izquierdo Sale la jugada Viene el acarreo Por el centro Van a buscar Ahí conseguir El primer down Número dos En el acarreo Viene primera oportunidad Primero y diez Por avanzar Trips Del lado izquierdo Formación En escopeta Coreback Un corredor Ahí Apoyándolo Bien el pase Rápido Para el izquierdo El pase Es incompleto Le pega En las manos Pero no se puede Quedar con el número Número 16 Número 45 En el teclo Y cobertura Por parte de Cheroques Vendrá segunda Y diez por avanzar El balón Está colocado En la yarda Cuarenta y uno Del territorio Del equipo Del equipo De vaqueros Segunda oportunidad Vuela Hay un pañuelo Me parece Que van a castigar A la defensiva Del equipo De los Cheroques El castigo Va a ser En bola muerta Invasión defensiva Por parte Del equipo De los Cheroques Así que Con esto Ganan cinco yardas El equipo De los vaqueros Viene segunda oportunidad Segunda y cinco Por avanzar El balón En la yarda Cuarenta y seis Del territorio De vaqueros Trips Del lado derecho Formación escopeta Un corredor Ahí en el backfield Viene el audible De la jugada Y viene la carrera Nuevamente Que busca por el centro Pero ahora sí Lo logra detener Detener este frontal Número Ochenta y uno Del equipo De los Cheroques Solamente van a permitir Acaso una yarda Tercera y cuatro Por avanzar Para los Vaqueros Tercer y cuatro Trips nuevamente Ahora Es una ovación Divide Viene el pase Por el lado derecho Está solo Pase Completo Número Diecisiete Dejó Ahí un espacio De la defensiva El perímetro Justamente Por donde Se metió Ahí Número Diecisiete Quedándose Con ese balón Primero y diez Para los Vaqueros Torner a detenerlo Primero y diez Ya están en territorio Del equipo De los Cheroques Viene el pase Por el lado izquierdo Pase completo Se regresa un poco Ahí el receptor Pero Va a ser detenido En el máximo avance Le van a dar tal vez Unas dos o tres yardas Número dieciséis En la recepción Vendrá Segunda oportunidad Para los Vaqueros Segunda oportunidad Nueve yardas Para avanzar Formación Divide Viene Coreback Número trece Pero va a llegar Ahí Muy bien Ahí cerrando El espacio Número cincuenta y siete Del equipo De los Cheroques Impidiendo Que siga avanzando El equipo De los Vaqueros Viene tercera Y nueve Por avanzar No hubo ganancia Viene formación Dobles gemelos O sea De la jugada Viene Coreback Por el lado izquierdo Y va a largo Incompleto Buena cobertura Por Puerto Dariel Correa Número treinta Y número cuatro De los Vaqueros Ahí peleando Muy bien Por el balón No se pudo quedar Con el balón El equipo De vaqueros Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta y nueve Por avanzar Cuarto down Cuarta y nueve Viene formación En escopeta Dobles gemelos Sale la jugada Van a ir por aire Tiene la presión Se quita Y lanza el pase Se pase completo Y va a ser suficiente Para que consigan La primera oportunidad En la yarda Quince aproximadamente Se va a quedar El balón Primero y diez En zona roja Para los Vaqueros Primero y diez Viene En la yarda Quince Coreback Viene la entrada De balón Número dos Se abre el espacio Por el centro Sigue moviendo Las piernas Y van a llegar Hasta la yarda Nueve El equipo De los El equipo De los vaqueros Una segunda Y cuatro Por avanzar Segundo down Viene el movimiento Por el lado izquierdo O sea De la jugada Viene el core Vacación De la personal No es un engaño Y van por la banda Izquierda Termina la Y vuela Un pañuelo De último momento Ahí en donde Fue el tacleo Vamos a ver Que marcan Los oficiales Castigo es un Contacto ilegal En contra del equipo De los Cheroques Así que Primero y diez Automático Por personal Se aplica la mitad De distancia Y con esto Consiguen El primero Y gol El equipo De los Vaqueros Ya amenazando Van a buscar Mínimo el empate Viene core Viene por el centro Se trata de meter Vamos a ver Parece que no va a ser suficiente Para conseguir Esa anotación Vendrá Segunda Y gol En la yarda Me parece que están En la yarda Dos Y vámonos Con esta Segunda Y gol En escopeta Viene El engaño Viene el pase Pero la derecha Pase completo Se va a meter Y va a ser Touchdown En la atención Por parte Del equipo De los Vaqueros Consiguiendo Seis puntos Empatan El marcador 6 a 6 Y viene El intento De punto extra Van a ir Por dos puntos La jugada Creva Busca Receptor Viene el pase Va largo Por la zona Y Vamos a ver Que indican Es bueno Y el punto extra Va a ser bueno Gran recepción Por parte De este jugador Del equipo De los Vaqueros Y vámonos Con la patada Por parte Del número Cuatro Del equipo De los Vaqueros Y Vámonos Con la patada Una patada Por el centro Y viene el regreso Por parte De Correa Que busca Por el lado Izquierdo Busca Los bloqueos Y le van a llegar Número 55 Por el lado Derecho No lo vio Vendrá Primera oportunidad Cerca de la yarda 31 Primero y 10 Para Cheruques Viene la primera oportunidad Viene la carrera Con Nathanael Pero Muy buen trabajo De los frontales Número 58 Número 9 Y número 99 Del equipo De los broncos Deteniendo atrás En la carrera Y vendrá Segunda y 11 Segunda y 11 Por avanzar Dobles gemelos Y en el movimiento Con pistolas Y viene pistolas En la carrera Que busca Por la banda derecha Trata de seguir Los bloqueos Se quitan los contactos Y la corte Y cambia dirección Que busca Por el lado Izquierdo Siga avanzando Y va a ser detenido Cerca de la yarda 45 Y va a ser suficiente Para que pistolas Consiga El primer 10 Y vámonos Con este Primero Y diez Sale la jugada Y viene la carrera Busca por el centro A Nathanael Van a conseguir Cerca de dos A tres yardas Segundo Da un Buen esfuerzo Por parte Del corredor De los cheroques Segunda y ocho Rola Hernández Por el lado derecho Lanza el pase Esta correa Solo Se le queda Con el balón Sigue avanzando Se quita El segundo contacto Y consigue llegar Hasta la yarda 40 Del territorio De vaqueros Primero y diez Para los cheroques Y con eso Vamos a estar por terminado Este tercer cuarto Del encuentro Vámonos con el cuarto Cuarto El marcador Hasta el momento Ocho puntos Para el equipo De vaqueros De prepa Cinco Primero y diez Por avanzar Trips Del lado derecho Sale la jugada Y viene La carrera Por el centro Nuevamente Nathaniel Consiguiendo Una, dos, tres Yardas Vendrá Segunda Y siete Por avanzar Formación Con el escopeta Dos corredores Ahí Chino Y Nathaniel Me parece No, es número uno Ahora viene La carrera Número uno Por el izquierdo Se abre el espacio Pero número 55 Del equipo De los vaqueros Logra detenerlo Así que vendrá Una tercera oportunidad Cuatro yardas Por avanzar Tercera oportunidad Dobles gemelos El chino Y Hernández En el backfield Viene el pase Por el lado derecho El pase es completo Con correa Se quita Y uno Y van a conseguir El primero Y diez Primero y diez Para los Cherokes En la yarda Veinticinco Aproximadamente Van a colocar El balón Viene Primero y diez De la jugada Y viene la carrera O con el chino Que busca por el centro Tiene los espacios Avanza muy bien Y vendrá Segunda oportunidad Segunda y cuatro Por avanzar Para los cheroques Se ve la jugada Viene el pase De la izquierda Pase completo Viene el número 23 Sigue avanzando Por la banda izquierda Se va a meter Toxan Anotación Por parte del número 23 Charalín Me parece que Es Consigue la anotación Y se ponen Arriba nuevamente Los cheroques 23 Viene el centro Por el centro De la carreo Pero parece que No va a ser bueno El punto extra Así que el marcador Se va a quedar 12 a 8 Y vámonos Con la patada Por parte del equipo De los cheroques Viene la pata Una patada Corta De mediana Distancia Viene el número 9 En el regreso Llegando hasta la yarda 45 Aproximadamente Consiguen Buen regreso Buena posición De campo Para los vaqueros Primero y 10 Primero y 10 Para el equipo De los Vaqueros Formación Divide Van a ir Parece Que por pase La jugada Van a ir por aire Tiene la presión Le van a caer Atrás Número 52 En el sec Y con esto Logran hacer Echar para atrás Al equipo De vaqueros Viene segunda oportunidad Viene el movimiento Del lado derecho Viene el acarreo Por el lado Izquierdo Número 2 Pero va a ser detenido Van a conseguir Llegar hasta la yarda 44 Y todavía va a venir Una segunda Y largo Segunda Y once Por avanzar Segunda No Vendrá Tercera Oportunidad Perdón Tercera Y once Por avanzar Viene el acarreo Personal Se abre Los espacios Y busca Por la banda Derecha Pero va a llegar Pistolas A detenerlo Y no va a llegar A la marca De la primera Oportunidad Del equipo De los vaqueros Vendrá cuarta Y cerca De tres A dos Y horas Por avanzar Cuarta Y corto Se van a preparar El equipo De los vaqueros Sabe la jugada Y viene por el lado Izquierdo Viene número dos Sigue avanzando Y va a salir Del terreno De juego Pero van a conseguir Me parece Que la primera Oportunidad En el máximo Avance Ahí vemos Al oficial Primero Y diez Para La escuadra De vaqueros Primero Y diez Sabe la jugada El balón Colocado En la yarda 44 El territorio Chero Pase completo Pero Inmediatamente Es detenido Número 36 Gran tacleo Por parte De Correa Así que Vendrá Segundo Segunda oportunidad Viene Nuevamente Por el lado derecho El pase Es incompleto Buscaba Nuevamente Número 36 Pero el pase Quedó Retrasado Así que Vendrá Tercera Y unas Siete Yadas Por avanzar Dobles gemelos En la formación Sale la jugada Viene Ahí El pase Incompleto Buena cobertura Por parte De pistolas Y compañía El perímetro Pero parece Que cae mal Ahí pistolas Así que Ya llaman La atención Médica Esperando Que se encuentre Bien Viene Cuarta Y siete Por avanzar Trips Del lado izquierdo Se la van a jugar Sale la jugada Y viene El acarreo Por el lado izquierdo Vamos a ver Si consigue Cruzar Las cadenas Sigue avanzando Pero Vamos a ver Parece Que no va a ser suficiente Para que el equipo De vaqueros Consiga La primera oportunidad Vendrá Primero y diez Pero para Cherokees La primera oportunidad Primera oportunidad Para el equipo De los Cherokees Dobles gemelos Formación Escopeta Hernández Si bien el movimiento Hace el engaño Viene Hernández Haciendo la personal Ya se mete Ahí por un hueco Que hizo La línea ofensiva Sigue moviendo Las piernas Vuela un pañuelo Y va avanzando Muy bien Hernández Pero parece Que le van a marcar Castigo Ahí al receptor Abierto Número veintitrés Depende Bueno De acuerdo Donde está La zona Del pañuelo O a menos Que marquen Un castigo Defensivo Son sujetando En contra Del equipo De los Cherokees Así que son Diez yardas De castigo A partir Donde fue Efectuado El castigo Así que se repite El primer down Y Van a tener Pérdida A partir De donde quedó El balón Así que Vendrá nuevamente Primera oportunidad Y será Una primera oportunidad Y cerca de Cinco yardas Por avanzar Intentando Ahí por el centro De la carrera Pero viene ahora Una segunda oportunidad Segunda y tres Yaras Por avanzar Segunda oportunidad Dobles Del lado derecho O sea De la jugada Viene El pase Por la izquierda Pase completo Con el número 23 Consigue llegar Ahí en el máximo Avanza Me parece que Cruzando las cadenas Vamos a ver Que indican Los oficiales Tercera y una Por avanzar Para el equipo De los Cherokees Viene Trips Del lado izquierdo Formación En escopeta Parece que Solamente va a ser Tiempo El equipo De los Cherokees Sabe la jugada Y viene el acarreo Por el centro Ahí tratando De avanzar El corredor De los Cherokees Número 97 Me parece Que tiene ahí En el pecho Vamos a ver Donde colocan El balón Sabemos todavía El tiempo En campo Cuarta y centímetros Por avanzar Esa es la jugada Y se la va a jugar Ahí viene Héctor Hernández Pero Pidió tiempo Fuera El equipo De los Cherokees Antes de que Sacara la jugada Viene Cuarto Da un Cuarto Y centímetros Y Vamos a ver Parece que ya Cruzó Sigue Moviendo Las piernas Y Va a ser Detenido Ahí cerca De la yarda Cuarenta y seis Primero y diez Excelente Acarrea Por parte Del coreback De los Cherokees Primero Portuna Primero y diez Trips Del lado derecho Primero y diez Sale la jugada Y viene Natanael En la carreo Se deja ir Por el centro Consigue cerca De cuatro De cuatro yardas Así que Vendrá Segunda y seis Por avanzar Segunda oportunidad Cuidado Dobles Dobles del lado derecho Sabe la jugada Y viene la carreo Por el centro Viene el chino Buscando por el lado izquierdo Pero se cerró Muy bien Ahí La línea defensiva De los Vaqueros Vendrá Ahora Tercera oportunidad Y ya los oficiales Nos están dando La indicación De los últimos Dos minutos De tiempo efectivo De esta Segunda mitad Tercera Y seis Por avanzar Formación En y me parece Esa de la jugada Viene Rolando Creback Fernández Tiene la presión Lanza el pase Incompleto Viene cuarta oportunidad Cuarta y seis Va a venir Situación de despeje Quieren encajonar Al equipo de Vaqueros Y viene Hernández Con la patada Una patada Con buena distancia Tiene un buen bote Y se queda ahí Cerca de la yarda Nueve Vendrá primero y diez Para el equipo De los Vaqueros Todavía con oportunidad De mover el balón La diferencia Son cuatro puntos Viene ahora La primera oportunidad Coreback Número Bueno Sin número Esa de la jugada Viene el pase Por el lado derecho El pase es Completo Incompleto Indigo los oficiales Así que viene Segunda y diez Por avanzar Segunda y diez Por avanzar En la yarda Nueve El territorio De vaqueros De la jugada Tienen por aire Nuevamente El pase es Completo Número Primero y diez En la yarda Treinta y tres Sale la jugada Hay pañuelo En el campo De juego Se tardó En salir Un jugador Del equipo De los Cheroques Así que va a ser Un castigo A favor Del equipo De los vaqueros Cinco yardas De castigo Así que Vendrá nuevamente Primera oportunidad Para los vaqueros Primera oportunidad Dobles gemelos Curevaca Hay una falla En el centro Un poco retrasado Vuela un pañuelo Y Va a ser detenido Un poquito atrás Número 34 De los Cheroques Natanael Haciendo el tacleo Vamos a ver Que marcan Los oficiales Sujetando En contra Del equipo De los vaqueros Van a aplicar El castigo Se repite La primera oportunidad Pero vendrá Una primera Y quince Por avanzar Veintiocho Segundos De acuerdo A lo que entendí Al oficial Viene Primera y quince Por avanzar Sale la jugada Pero Van a castigar Me parece Que el equipo De Vaqueros Vaqueros Con el castigo Así que vendrá Una primera Y veinte Por avanzar Sale la jugada Y en el paseo Va a largo Incompleto Cerca de ser Interceptado Y vendrá Ahora Segunda Y veinte Por avanzar Para el equipo De los vaqueros Vaqueros Segunda y veinte Por avanzar Sabe la jugada Sabe la jugada Sabe la jugada Sabe la jugada Viene La marca De las cadenas Primero y diez Y hay un jugador Lesionado Por parte Del equipo De vaqueros Esperando Que se encuentre Bien Ya va Ahí la tensión Médica Así que Regresamos El momento Ahí con El encuentro Y vámonos Con esta primera Oportunidad Para el equipo De los vaqueros Dobles gemelos Saca la jugada Curevac Hace el engaño Viene el pase Por el lado derecho El pase es Incompleto Le vota dos veces Al número diez Receptor Del equipo De los vaqueros Vendrá Segunda y diez Por avanzar Sale la jugada Viene por el centro El acarreo Pero Se cierra muy bien Ahí La línea defensiva Van a pedir tiempo Fuera el equipo De los vaqueros Y parece que quedan Unos diez segundos Ya no le quedan Tiempo fuera El equipo De los vaqueros Y solamente quedan Diez segundos De tiempo efectivo Y viene Tercera oportunidad Tercera y once Últimos diez segundos De tiempo efectivo Sale la jugada Viene el pase Viene el pase Va largo Para el lado derecho Pase incompleto Número diez Deja ir esa oportunidad Y vendrá Cuarto down Y todavía Le va a dar tiempo El equipo de vaqueros Tercera y una última Última jugada Cuarto down Sale la jugada Última jugada Viene el pase Pase completo Número ochenta y cuatro Sale del terreno De juego Y con esto Los oficiales Nos indican Que va a dar Por finalizado El encuentro Marcador final Doce puntos Para el equipo De los De los cheroques Ocho puntos Para el equipo De los vaqueros Marcador final En este duelo De pretemporada Entre la liga Onefa Y liga Fademac Gran encuentro Que nos dieron Ambos equipos Así que Los dejamos Con estas Últimas imágenes Y nos despedimos ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Y con eso nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!